El Gobierno Nacional, a través de la Prefectura de la Región San Martín, en coordinación con la Subprefectura de la Provincia de San Martín y el Subprefecto del Distrito Bandino, designaron a seis tenientes gobernadores para los caceríos alejados de la jurisdicción del Distrito de la Banda de Xilcayo, con la finalidad de contar con un representante del Gobierno Nacional para el apoyo a los pobladores en las gestiones necesarias. Carlos Ríos Arce, Subprefecto del Distrito Bandino, manifestó sobre la entrega de las resoluciones a los tenientes gobernadores, que estará a cargo de la Subprefecta Provincial de San Martín, la abogada Quelita Ruiz Rodríguez. Para el domingo 13 de febrero estarán realizando la visita a los caceríos Progreso, San José, Sinamipampa, Villa Anderbecerra, Las Flores de Pucayacu y el cercado del Distrito de la Banda de Xilcayo. El día domingo estamos cumpliendo con la entrega, en pequeñas ceremonias, cumpliendo protocolos sanitarios, por cierto, la entrega y el reconocimiento de nuevos tenientes gobernadores de la jurisdicción del Distrito de la Banda de Xilcayo. Es una necesidad que nosotros la consideramos de primera prioridad, que tengamos nuestras autoridades políticas representando a nuestro Gobierno Nacional en los diferentes lugares donde la presencia del Estado es ausente. El Estado tiene que tener presencia a través de nuestras autoridades políticas que van a saber muy bien representarlo. Ahora, la designación de tenientes gobernadores de nuestra jurisdicción lo hacemos en función o al amparo del Decreto Supremo 014 de 2019, en concordancia con la resolución ministerial número 1050 del 2019. De tal forma que hemos recibido últimamente la solicitud de las poblaciones de nuestro distrito en el sentido de que se considera necesaria de primer orden, como reitero, la designación de nuevas autoridades políticas de nuestra jurisdicción. El amparo del marco normativo es que el día domingo, justamente con nuestra provincia provincial de San Martín, vamos a proceder a hacer la entrega y el reconocimiento respectivo a estas nuevas autoridades políticas, invocándole, por cierto, a que puedan cumplir sus funciones al amparo de las normas, cumplir con responsabilidad el encargo de confianza que se le va a otorgar a partir del día domingo. ¿Qué tan importante es tener un teniente gobernador en los calceríos, en los centros poblados alejados de la ciudad? Sumamente importante, por cuanto no podemos nosotros como Estado tener caceríos, poblaciones donde no se sienta la presencia del Estado representado por su autoridad política. Nosotros tenemos coordinaciones estrechas, por ejemplo, con los agentes municipales y son ellos portadores justamente del clamor de sus poblaciones en el sentido de que esos pueblos deben tener allí un representante del gobierno nacional, en ese caso representado por nuestros tenientes gobernadores, quienes van a coordinar estrechamente con la superpectura distrital a su efecto de poder canalizar ciertas situaciones en el marco también de nuestras normas. Por ejemplo, la banda de Chircayo por la población amplia, demográficamente hablando, necesitamos contar con otras autoridades políticas para ir de alguna manera ayudando a sumar el esfuerzo que el gobierno nacional viene desarrollando a nivel nacional. En ese sentido, en ese marco, es necesario contar con estas autoridades políticas, situación que se viene desarrollando en diferentes distritos y caceríos de nuestra región San Martín.